...el eco de la marea arena lo hará inaccesible al sueño del Cascamotas. El grito de, y no se la lleva, va a inundar pronto las ilusiones asfixitadas por Santo Domingo, por Plaza Mayor y Antín, derrotados un año más al convento de América. Y la antigua baza volverá a enseñorearse invencible, inaccesible, tanto como el apretado Bartel Jojo, y jugará de nuevo con el Cascamorras, como jugaba al Chinchimonete, a la Pindola o al Guerrero. Y volverá a comerse tranquila sus baboyas, pero Juan Pérez no va a demostrar de nuevo que no es ningún carabines. Y septiembre volverá a temblar, como cuando éramos niños, y nuestro Cascamorra volverá a presentarse con la bandera de su verdad, sin más escudo que los colores de la inocencia de su propaje, sin más respaldo que el de su desventijada cachiporra, su bandera y su perfunción. Porque es imposible, pero él no lo sabe. Y darán las seis de la tarde, con los cohetes conmovedores. Y al inicio de la carrera, Cascamorra volverá a emocionarse, recordando la promesa que le ha llevado hasta allí. Sabe que ella es la razón de ser, de ambas tribus, de las dos, unidas. Desde cenas de miles de Cascamorreros y Cascamorreras concentradas, en dos horas y miglas de cada única carrera, sin más orden que el de impedir su paso por todas partes. Pero tiene que intentarlo a partir de ahí. En su rojo al mar le lleva todas las fuerzas que le hace falta. La resistencia de vuestra reunión a la campeona del mundo María Pérez, de Alberto Amézco, de Paquillo Fernández, de Manuela del Calde y de entrenamiento galáctico de Jacinto Galpán. Y por llevar, lleva hasta la suerte que ya ha deseado el gitano Luis Endotero. Aquella suerte que daba en Follares. ¿Cómo que no vamos a conseguirlo este año? ¿Ya veremos yo también? ¡No, no, no! Atención porque empieza la cuerda atrás. Empieza la cuerda atrás. Vamos a levantarnos todos. Encendemos las luces del teatro y nos levantamos todos como muestra de aliento para lo que se desadefina. y vamos a recibir el juramento de Tancamorra. ¡Vamos a ver! ¡Aquí va todos! 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 ¡Gracias!